Hace mucho tiempo que no sabíamos de ti en cuanto al decálogo de Eras. Bueno, lo que pasa es que estábamos preparando... ¿El de hoy qué sentido tiene? Estábamos esperando un decálogo que tuviera que ver con el día que estábamos viviendo. Y hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Sabías tú? Sí. Un día que fue consagrado por la Organización de Naciones Unidas por allá por 1972. 73 tengo. El 73 se empezó a celebrar. Pero se tomó la decisión el 72. Un 5 de junio. Un 5 de junio. Y es por eso que hoy día vamos a hacer un nuez de macho antiecológico. Antiecológico. No, no sé. Vamos a verlo. Yo creo que es lo más certero y atingente para el mundo que estamos viendo hoy en día. Vamos con el número uno, por favor. Nuez de macho. Dice, apagar la luz al salir de la pieza nuez de macho. ¿Saben por qué? Porque el verdadero chileno lo que hace es despilfarrar luz. Lea lo mismo. Es más, si se va de la pieza y se da cuenta que la luz está apagada... Vuelve a prenderla. Y no solamente la luz de arriba, sino que además la luz del velador. Y si tiene pareja, la de su señora también. Y si tiene escalentacama, nos dice la marca. Calentacama, prenda y calentacama. Escalentacama se entendió perfectamente. Escalentacama. De Inetec. De Inetec. Pero, 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 ¿puedes dejar alguna luz prendida en la noche? ¿Cómo? ¿Dejas alguna luz prendida en la noche? Yo duermo con todas las luces prendidas y me pongo antiparras. Antiparras para gastar la electricidad. ¿Puedes dejar alguna luz prendida en la noche? Ninguna. Va todo bien apagado. ¿Alguien deja una luz prendida en la noche? No. Yo no puedo. Sí, la única, la lucecita incómoda del televisor que queda cuando uno apaga. ¿Qué pasa con Chispita? Chispita se da al joraca. No me interesa ese maldito mono de Mialditz. Número dos, por favor. Reciclar las pilas no es de macho. Un verdadero hombre, hecho y derecho, no recicla las pilas, lo que hace es que las guarda en una botella. Así es. Y luego esa botella la rellena con vinagre, la deja durante un par de meses fermentar y después riega las plantas con esa agua. ¿Qué pasa ahí? Te sale un tomate mutante. Te sale un tomate mutante y después te lo come y te intoxicas. Oye, perdón, ¿cómo está tu calita? No hay calita en esta época un pollo. ¿Ah, pero está viva? No, la planta está viva, las flores no. ¿Está secando las flores? ¿Está pegando las flores? Las podo, sí. Todo lo, todo. En invierno se ve feo el balcón, pero después florece en primavera y es un regalo de la vida. ¿A Gonzalo le regalaba una calita el año pasado? Sí, ¿manda fotos de la calita? Me lleve varias y las subo a Twitter cuando... Ya, ok. Número 3, decálogo anticológico, no es de macho. Llevar las botellas al punto verde, no es de macho. ¿Saben por qué? Lo que hace un hombre de verdad es que las guarda. Las guarda durante todo el año y ¿sabe lo que hace durante septiembre? La rompe y hace hilo curado con esas botellas. Claro, ¿para qué? Para mantener la tradición de espada, ir al cajón del parque O'Higgins y poder echarte cortado. Y se lo regala a los niños. A los niños de forma grande. Para que se corten los dedos. Lo hace, hace una donación a todos esos niñitos. Y después, para que se haya cortado, pero el volantín, no tú, el volantín. Fome. Número 4. Ordinario. Número 4, decálogo anticológico. Dice, dejar el televisor con timer no es de macho. Sí, es lo más común. Lo que se debe hacer, lo que se debe hacer es dejar la tele directamente prendida. ¿Quién puede dormir así igual? Se puede dormir porque te pusiste la antiparra que ya te mencioné. Tú dejas la tele prendida. ¿Quién más? 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 Se pone de... No importa, tienes tapones de cera. Tus tapones de cera naturales porque no te bañas. Lo tienes ahí. Y además de eso, Juan Carlos, dejas la play o la consola que tengas tú también prendida. Desde la play, lo dije. ¿Sabes por qué? Porque además tú no quieres levantarte en la mañana y que cargue. Tú pones el disco y lo vas a demorar mucho en cargar. Entonces, dejas y eso prendido toda la noche para poder seguir gastando electricidad. ¿La tele prendida te permite dormir? No, la pago. Ok, yo me quedo dormido con la tele prendida. ¿Viste? Y a veces la pago. ¿Y tú usas timer? Siempre con timer porque no puedo dormir sin... ¿Cuál es de 90, 60? ¿90, 60, 90? Sí. A mí antes se me apagaba la tele, ahora no. Ahora la tele siempre prendida. Siempre prendida la tele, señora, señor. Muy bien. Número 5. Número 5. Estar contra hidroicén no es de macho. El verdadero chileno consciente de los requerimientos energéticos de nuestro país entiende que es absolutamente necesario e imprescindible aumentar la matriz energética. Sea como sea. Con hidroicén o con alguna termoeléctrica que tiene toneladas y toneladas de CO2 y residuos a la atmósfera. Y que convierta en pantalla. Escúchame, porque hay que perforar... Escúchame, ¿cómo van a perforar las minas en el norte? Y me refiero... Me refiero a la perforación de la mina de tierra. Oye, hay un proyecto muy interesante de energía solar que se está instalando en el norte y también la eólica. No es de macho. Pero no hacen funcionar un taladro con la energía eólica. No me vengan con cuento. Número 6. Vámonos al número 6. Arreglar las llaves de la casa para que no gotee agua no es de macho. ¿Saben por qué? Un macho recio no se preocupa de la escasez de agua y esas cosas. No se preocupa si te va a aumentar la cuenta por el uso de aguas servidas. ¿Saben por qué? Porque un macho recio de verdad tiene que hacer caso de ese viejo proverbio chino que dice agua que no has de beber, déjala correr. ¿Los chinos son de cultura milenaria, Juan? ¿Estás cocinando con este de carne? ¿Por qué? Porque te van a ver en la calle y te van a hacer... No, no. Es lo que hace un macho hecho y derecho. Y además no haces juego de toulouse hippie. ¿Por qué? Esto es la pura pose, Juan. Yo soy un Juan de mierda. Ya. Número 7. Si tú lo dices. Número 7. Salir al jardín a fumar o al balcón no es de macho. ¿Saben lo que hace un hombre de verdad? Fuma dentro de la casa. A la pieza de la guagua. A la pieza de la guagua. Y prende dos y cuatro puchos. ¿Saben por qué? ¿Le voy a explicar por qué? Fíjalo. Porque se avicinan las pre-emergencias. Te pegaste con la cabeza. Entonces hay que adaptar al cabrón chico. ¿Me entendís? Porque cuando llegue la pre-emergencia y él salga, vaya al colegio, pueda hacer educación física con 500 miligramos de no sé qué, de partículas de PPP en suspensión. Entonces si tiene los pulmones hecho mierda, no le afecta. Es más, va a llegar con alma, ya va a llegar con alma, me entendí, al colegio. Él va a ser su natural alegre. Están, parejito. Número, no sé cuál es. El que sí. Ocho. Dividir la basura por tipos no es de macho. Un tipo consciente de la eminente catástrofe y fin de la humanidad. Mira, no recicla los plásticos. Los plásticos los bota en el tarro de lo orgánico. ¿Me entendís? Lo orgánico lo tira en el tarro de los plásticos. Más allá de tu broma pesada, ¿tú separas la basura? Sí, por supuesto. ¿Ya, pero cuáles? ¿En cuáles? Las botellas. ¿Por un lado? Sí, los papeles, los cartones, ¿no? Todo, sí. Pedro tiene alta botella para reciclar, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos todos los días. ¿Alguien recicla, tú reciclas? A veces sí, pollito. A veces. Cuando alcanza, no. Trato de reciclar. Yo lo único que hago es separar el polvo de la paja, nada más. Ok. Lo último. Y lo último, los papeles, lo que tienes que hacer es quemarlos, los papeles y las hojas en el jardín de tu casa. Pero jamás los recicles, no sirve de nada. Que no te mientan. Ya. Vamos con la siguiente, número, no sé, número 10 creo que es. O número 9. Preocuparse por el calentamiento global. ¿Y qué? El calentamiento global. No es de macho. Un hombre hermoso, fuerte, elegante, galán como yo, lo que tiene que hacer es preocuparse simplemente de su propio calentamiento. Oye, calentamiento. Y cómo enfriarse. Ojalá haya alguna chica que trae yo en eso. Pero en la hueá global, no te preocupes porque no tienes nada que hacer. Es por esto que hay un tipo en Twitter que te odia. ¿Quién? Hay que chavir siempre hay un gallo y dice, saquen a Egas. Ay, pero bueno. No dice, Egas, egocéntrico. Egas, vanidoso. ¿Hasta cuándo Egas con que se cree Mino? Yo no me creo Mino, yo soy Mino. El mismo te hagas. Infeliz, infeliz. Y que me detestas. Es por envidia. Lo sé. Ahora son cinco. Número 10. Ya, ir al trabajo en bicicleta. No es de macho. Lo que debes hacer. Es lo que te recomiendas. No, no, no. Lo que debes hacer es ir en tu V8 del 70 que te da dos kilómetros por litro. ¿Me entendí? Y que además deja la benzina a medio consumir. No la quema completa. Mientras más humo tiene tu tubo de escape, más macho recio es. Y más negro. De Carlos Bodegas, Antiecológico, en el día de... Está bien. Muy bien. Muy bien.